Como no, para toda la racita, como no, de San José de Gracia Que se dieron cita aquí a Citala, saluditos mi compa Y también de como no, de la Barranca de Santa Clara Aquí presente en las cámaras, como no, acá en el kiosco, saluditos Mi compa, continuamos Y avanzamos con más temas Y con más rolitas, como no, para seguirle En el buen ambiente Y vámonos con esto que hice de esta manera Y márquenle mi compa Es el primer momento en que te vi Mi rueda sin la viola Y como un loco te seguí A la luz como te hablás Y te enamorás Con más amor, cuando te quedé Que tu hermosura y tu mirada Nací un amor y te amas bonito Se conseguieron nuestras oligas Y el miro no lo sorprende Si a vos El amor Nací un amor Nací un amor Hola Nací un amor Nací un amor Amor y cuándote Y ya tienes, ya tienes, ya tienes, ya tienes Yo te dice que tú me quieres, yo no olvides, estoy muriendo Y yo le llamo a hacer lo que te haces, serás mía aunque sea insinuación Y eso es que yo me jodó, que yo no lo hice Este día es el más rico chiquita Desde el primer momento en el que te vi Te robaste la vida Y todo lo que me seguí Para ver cómo te hablaba Y enamorado que te de tu hermosura y tu mirada Naciendo ahorita bonito Se entiende que no lo haces Y aunque no nos detenemos Que el amor no se manda